Música Molino de agua, pez sin espinas Era la fama, lápiz de mina Turrón de alicante, duro delgando No hay quien aguante cartón jugando Alpías a la cama, arpa de boca Muelle a la fragua, oro en la roca Fácil, sencilla, todo un hallazgo Pubris y axilas de bellos rasgos Nueva expedición de los famélicos famosos Primera plana de diarios hechos trozos Nueva expedición de los famélicos famosos Agua pasada, tonta del bote Venga molienda, salina flote Día de perros, bonita hacienda Desesperada por ir de tiendas Sobre de Don Luis, destellos de cobre Cobre cuanto antes salir de pobre Me ahogo con la almohada Que pasada, muchos pillos Todo para nada Nueva expedición de los famélicos famosos Primera plana de diarios hechos trozos Nueva expedición de los famélicos famosos Nueva expedición de los famélicos famosos Primera plana de diarios hechos trozos Nueva expedición de los famélicos famosos Nueva expedición de los famélicos famosos Nueva expedición de los famélicos famosos